Bueno, tenemos aquí la base, la otra base superior del cilindro, hacemos las tangentes comunes, ambas circunferencias. Proyectamos este punto, y tenemos aquí una base, y ahora proyectamos ortogonalmente a la línea de tierra, y tenemos aquí otra base. Vamos a ponerlo también en paralelo, ya que secciones paralelas producen formas iguales en una superficie cilíndrica. Bueno, pues tenemos este cilindro, y nos piden que calculemos la intersección del cilindro con ese plano. Bueno, pues ya podemos hacer, por ejemplo, lo que hicimos antes, un plano que pasara por aquí. Vamos a poner en otro color, entonces, por ejemplo, el plano este, es un plano proyectante vertical, viene por aquí, e intercepta aquí al plano, e intercepta aquí. Por lo tanto, si bajo este punto y lo uno con este, uno de estos dos puntos, esta es la intersección de los dos planos, ¿no? O sea que he trazado el plano por aquí, y viene por aquí, y de repente aquí tengo un punto de contacto, que pasará necesariamente aquí por el punto del cuadrante, la circunferencia, y si hago esta generatriz, porque es la que corresponde aquí al contorno, ¿no?, según vemos aquí desde este punto, pues aquí seguirá la misma dirección que estas líneas, ¿no? Entonces uniremos aquí con el punto del cuadrante, y hacemos esta recta, con lo cual tenemos ahí ya una intersección. Ese sería un punto de la sección, ¿no? Entonces subimos este punto y tenemos ya ahí el corte que pasa por ese punto, ¿vale? Bueno, si hacemos lo mismo de este lado, pues tenemos, por ejemplo, aquí, corta aquí, bajamos esto, y hacemos ahora este plano. Entonces viene por aquí, este es el punto de contacto, diametralmente opuesto aquí al centro, hacemos la arista, y tenemos aquí, entonces, otro punto de intersección, ¿no?, esta es la línea de intersección, podríais nombrar ISU1, ISU2, aquí, etc. Bueno, tenemos este punto, tenemos este punto, y ya los podemos subir, es el punto que corresponde aquí, realmente, aquí, a esto, a este punto. Y este punto es el que corresponde aquí, al subir una vertical a esto, ¿no? Bueno, tenemos ahora, viene por aquí, y podemos seguir haciendo planos, planos que cumplan la misma condición que esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago un plano que viene por aquí, pues cortará, lo que pasa que aquí ya es más difícil, entonces puedo hacer, por ejemplo, esta proyección, y colocar aquí esta nueva vista, ¿no? Entonces yo cogería otros puntos de la elipse, por ejemplo, aquí. Pues, por ejemplo, hago aquí una nueva proyección. Proyecto aquí el cilindro. Hago aquí el cambio de plano. Y voy a hacer lo mismo para obtener aquí más puntos, ¿no? Lo digo que así me parece más sencillo. Fíjate que esto viene de aquí a aquí, entonces puedo pasar esta medida. Puedo pasar esta medida aquí y ya tengo el abatimiento de esa sección, ¿no? Que sería esta. Con lo cual, tengo el nuevo plano que viene por aquí, que es cortado por aquí, represento esto, y vuelvo a hacer los planos proyectantes aquí, ¿no? Entonces cojo esto, lo proyecto aquí, ¿me entiendes? Que estamos haciendo ahí otra vista, ¿no? Entonces lo estoy proyectando aquí el cilindro, cojo la altura real, que es esta, esta altura, de aquí a aquí, y ya la marco aquí, ¿vale? Y lo mismo aquí. Proyecto estos dos puntos y los uno y ya tengo ahí el cilindro. Con lo cual, puedo ya, si tengo esta nueva proyección, volver a hacer lo mismo. Entonces tengo ahora el mismo ejercicio que antes, y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Tengo este plano, tengo aquí, viene por aquí, cojo este punto, lo bajo, y hago esta línea. Bueno, pues realmente corresponde aquí a la línea esta, y viene por aquí. Con lo cual, como corta aquí a esta línea, este es el punto de corte. Bueno, de esta manera, pues esto ya lo puedo bajar aquí, e iría obteniendo así todos los puntos. Lo mismo aquí, 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 y aquí. Entonces, es esta línea, tengo este punto de corte, ¿no? Bueno, entonces voy marcando ahí los puntos, este me quedaba, vamos a ver, tengo aquí esto, tengo aquí esto, corta aquí, el punto de corte era aquí, ¿no? O sea que tengo este punto, tengo este, tengo este, y tengo este. Bueno, pues esta sería la sección, todos los puntos, habría que ir marcándolos así, y ahora proyectamos estas generatrices, ahí arriba, con sus puntos. Tenemos estos dos, esto viene desde aquí, desde el punto medio, viene por aquí, localizamos este punto, lo traemos por aquí, lo mismo este de aquí. Entonces uno queda aquí, otro queda aquí, o sea que aquí tendremos la sección elíptica. Bueno, marcamos esto, que sería lo visible, continuo, esto sería continuo lo de arriba, a no ser que le quitemos este trozo, y por último hacemos aquí el rayado a 45 grados, dejando discontinuo lo que queda por aquí detrás. Y lo mismo aquí, línea 45. Bueno, pues esa sería la sección que luego podrías abatir. Entonces yo digo, la forma más sencilla es pasar planos tangentes, y hacer las proyecciones en la dirección que quieras, ¿no? Planos proyectantes verticales, yo cogí estos dos para obtener ahí cuatro puntos, ¿no? Pero bueno, podríamos hacer los que quisiéramos, ¿no? Y al final pues tiene que dar una elipse, y como el plano baja así, pues bueno, el eje tiende a estar en esta dirección de esto, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que también está inclinado, o sea que, pero otra cosa es que fuera ortogonal, pero al estar inclinado, pues eso también no tiene por qué ser paralelo a esto, de hecho no lo va a ser, ¿no? Sí.